muy buenas gente como están sean bienvenidos un día más a este su canal nueva de g seguimos aquí en el capítulo 3 con aisa clark en este fabuloso e increíble space remake en su versión de playstation 5 bueno nos quedamos aquí en el capítulo 2 y vamos directo a lo que es la enfermería a intentar buscar al capitán y sudry para que nos dé acceso y podamos seguir pues avanzando en teoría escapar pero pues ya veremos qué es lo que sucede y qué cosas nuevas nos esperan aquí a una cosita que aquí bueno estuve como viendo antes de empezar a grabar en el capítulo anterior yo dije esto es un error o algo así porque yo pensé que estaba flotando está como mano pero no está clavada es un hueso ahí clavado y no no sé no lo vi bien pero bueno perdón mil disculpas para el que a lo mejor dijo no es cierto eso eso no es un error pero bueno a lo mejor nadie lo dijo no lo sé y ya me estoy exhibiendo pero bueno no pasa nada vamos a seguir aquí a la estación de seguridad vamos a ver y pues probar probar aquí este nuevo rifle y también una gran sorpresa es que zonas en las zonas están distintas bastante distintas en algunas ocasiones ok hay que quitar hay gracias dual sense gracias por decirme ahorita que empecé a grabar ahorita lo conecto ahorita que me aparezco otra vez que ya está más bajo el control ya lo lo ponemos hacemos una pausa y lo conectamos uff si ¿sabes algo de taniers cuando nos atacaron y yo hacia otro lado no nada la cubierta médica es un matadero el acceso a la morgue está bloqueado la morgue pero construyeron la barricada a toda presa podría volarse con hidracina para acceder también necesitaría un detonador nicole podría estar ahí detrás isaac el que nos atacó te juro que era chen pero lo vi morir si bloquearon la morgue quizá fue para que algo no saliese pues si recupera el drill del capitán destruye la barricada ok es este destruye la barricada la tripulación hizo una barricada en el acceso a la morgue una vez que arme un explosivo podré volar esa barricada y entrar en el ala de emergencias encuentra un tanque de hidracina listo en algún explosivo para abrir la barricada debería haber tanques de hidracina en terapia g 0 encuentra un desfibrilador a una pequeña carga explosiva me hará atravesar la barricada pero necesito un detonador un desfibrilador podría funcionar debería haber uno envío bioprotésica bioprotésica recupera el drill del capitán tengo que recuperar el drill del capitán de la morgue nicole trabajaba aquí en la cubierta médica si hay alguna señal de ella será aquí ok muy bien muy bien muy bien pues si hicieron una barricada aquí pero bueno ya se escuchan esas voces no sé si no le había puesto tanta atención pero según yo no me había no se escuchaban esas ese tipo como de de rezos o de frases que dicen a lo largo del juego apenas ahorita las escuché o estoy poniendo atención que las escuché evacuar esta área como dice jamón es por algo energía de plasma que dice autorización de seguridad nivel 2 obligatorio de hecho habíamos visto también una puerta algo así que de nivel de bueno sí que se abría con algún tipo de nivel y bueno pues vamos a ver Cómo es que Las podemos abrir Es para acá, ok Aquí No sé, no estoy seguro Si Usar algo, 3000 Tengo todavía espacio Bastante Tengo energías Pues no estamos mal de De armas No, y entienda Nada más estos tres Está bien Está bien Yo ya tengo una idea de por qué armas voy a ir Porque me sirvieron en el Original y bueno Yo creo que aquí también van a ser Una pasada Al ala de diagnósticos por imágenes Casi son iguales Los dibujos Oh, una puerta Refrigerantes Tubería El corazón de Isaac ¿Para qué? Pues es que sí es normal Era algo así No Fuf Vaya Hasta que encontramos uno de estos Diagnóstico por imágenes Que loco se ve Vamos completamente Wow, sí lo cambiaron aquí Ok, a ver aquí Sin energía Necesitamos desviar tal vez energía aquí No se ve No se ve a ver Si es que aquí Al menos no por el momento Y no sé si hay después Poner nodos Para abrir puertas Si no es que pues igual Es completamente diferente No te podemos Si, si te puedo deshacer No Hay que desviar energía Si A ver Uff Como lo tienes Muy bien acá Muévete 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 Descuartizaron a alguien Bien extremo Vale Bastardo Me usó la grande Me usó Usó la La energía grande Primero No, yo creo que entonces Voy a tener que hacerlo manual Porque prefiero Obviamente usar Estas chicas Y usar las grandes Bueno Es una lástima Aquí está la 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 batería La batería La batería Vale Y para abrir la puerta de allá Que yo creo que sí Vamos a usar esta Porque había cositas Vamos a seguir probando un poco Más el rifle Ahorita no me volvió a gustar La verdad es que no me convence mucho Pero vamos a darle oportunidad A ver Un poquito más Un pedazo de piel eso O al menos parece Registro de audio Registro de paciente recuperado Las pruebas del paciente Harris No han sido concluyentes Dados los informes de la colonia Tiene suerte de conservar sus facultades Bueno, una experiencia divina Marcaría a cualquiera Puede ser Pero a mí no me pareció nada divino Tanta sangre Los suicidios Esta es una revelación Terrence Necesitamos más información Para entenderla ¿Crees que esta información Se encontrará en la mente de Harris? Desde luego El capitán Mazaya Se ha prohibido las visitas A AX-7 Este tipo podría ser Nuestra única oportunidad Pero Harris es paciente De la doctora Brennan Ni tus métodos Mira, Mercer Las cosas ya son bastante complicadas No puedo autorizarlo Confío en tu criterio Pero Cuanto más podemos permitirnos Esperar Se necesita autorización De seguridad De nivel 2 Órale Ahora No nada más Lo vemos ahí En el holograma Sino ya nos lo dicen Bueno No había tanto Tanto ahí Pero Vámonos Esto es Un cuarto Vale Perfecto Un buen de balas Y no cae Ay Bravo Me equivoqué De botón Para cambiarle La La forma En disparar Uff Y estaba vivo Con el pecho abierto No bueno Amigo Permanece así Al fin Ya no sientes Vale Tengo un nodo Duración de éstasis Energía de éstasis También no está mal Zona de éstasis Me imagino Que es el impacto ¿No? O sea Para Estener O sea Para el momento De estrellarse Tal vez con un enemigo Relentice también Más a su alrededor Tenga un rango Más grande Supongo que Eso se refiere Y la cortadora Capacidad Recarga Capacidad Y vamos a usar Daño Después Ah que por cierto Ah ya me soltaste Lo que me tenías que Soltar Ahora si Teoría El elevador Estos me cuestan aquí Esos me están Costando aquí Oh vale Escucha ahí Algo O alguien Vale Obviamente Por acá Y si lo vi Este hueco Desde aquí abajo Donde había dicho Que descortizaron Alguien Alguien Tengo dos Ok Para estabilizar Pero a ver Si ahorita Encontramos uno Aquí adelante Vámonos Ah bien Perfecto Aquí estás Es allá Si Y aquí ¿Qué hay? Era sala De qué Sala de observación Prohibidos Comida Y equipo De grabación No autorizado Riesgos Calculados Registro médico Doctor Warwitz Director De Psiquiatría Tratamientos De privación Sensorial Los diagnósticos Se acumulan Por más rápido Que puedan Archivarlos Parálisis Del sueño Alucinaciones Pesadillas Paranoia Estoy recibiendo Pacientes De todas partes De la nave No aparecen Causas subyacentes En el análisis Medioambiental Los productos Alimenticios Ni los niveles De radiación Lo admito Estoy desconcertado Mercer Dice que Él Y Cain Trabajan En una hipótesis Así que estoy tratando Los síntomas Mientras tanto Veo algunas mejoras Con los tratamientos De privación Sensorial En nuestras cápsulas De terapia G Cero Pero el gran Número de pacientes Que estamos manejando Me molesta Estos sistemas Son viejos Y necesitan Una renovación Con tantas cápsulas Activas Me preocupa Lo que pueda pasar Si hay Una sobrecarga De energía grave Allá abajo Pero nada Parece servir Supongo que Las probabilidades Son lo suficientemente Bajas Refiero tomar Un pequeño Riesgo Calculado Antes de Dejar Decenas de Mineros E ingenieros Heridos Cerca de Maquinaria Pesada Ya se están Sobresaturando Ahí Joder De hecho De hecho Es una zona Grandísima Se ve Es una zona Muy grande Se asustó Estuvo 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 Ripado Ok Bueno Aquí ya Nada más Supongo que Ya vamos a entrar En zona De gravedad Cero Vamos a guardar Espacio Vacío Doctor Garwick Nivel Nivel 2 Ok En el vacío Guau Vámonos Un poco Rápido Que sí Me gustaría Ver Pero Vámonos Vámonos Creo que ya No hay nada Que ver Aquí La vista Está muy Ruda Vale Vale Vámonos Vámonos Cérrate Cérrate Saliendo Del vacío Esto se metió Se metió eso Por eso sigue flotando Aunque ya no estamos En gravedad Cero O bueno En zona De vacío Perdón Más bien Propulsores de Gravedad Cero Usa el impulso Y los propulsores Del traje Para navegar En gravedad Cero L1 Y R1 Ah ya Ok Si no me equivoco Como en D De Space 2 Navegación Por gravedad Cero El traje Permite Opciones De navegación Adicionales Gravedad Cero Mover Mirar Impulso Mantener Orientación Orientar Y este efecto Está Está muy rudo No puedo No puedo Golpear Ni nada No Ok Un segundo Voy a conectar El control El control Porque Ya me duró Hace rato Decía Que teníamos La pila baja Y ya me duró Así Yo creo que ya En cualquier momento Me va a decir Y ahorita está vibrando Mucho Así Así que yo creo que En cualquier momento Me va a lanzar Otra vez El El mensaje Y puede que hasta Se me apague Vamos a prevenir eso Voy a conectarlo Y regreso rápido Muy bien Muy bien Pues ya Conectamos El control Y pues Vamos a ¿Esto qué es? Es un cuerpo Esto nos pone Sí El botón L2 Nos pone Nos nivela Ya para Para saber Qué es arriba Y qué es abajo Pues No veo No veo No veo Uy Wow No veo Más cajas Y son Cápsulas Wow Es que Para quedarse Aquí a admirar Está muy rudo Vale Y para Ah Para aterrizar Ok Sí Hay que acostumbrarnos Solo a los nuevos Controles Saliendo de Gravedad Cero Vale Aquí hay Cositas Créditos Y munición Trajes Es Es No Yo dije Es como el que tengo Pero no 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 Y aquí Porquería Esto es Snacks Snacks Cápsula de Hidracina Sigo manteniendo la posición ¿Cómo vas? ¿Encontraste a Nicole? Aún no hay rastro de ella Pero encontré hidracina y debería funcionar con la barricada Me falta un detonador Vale Ser rápido Ahí Dice Ahora el Detonador ¿No? Vamos a otra parte Aquí ya Pero pues no va a ser Nada sencillo Irnos Un segundo Entrando en Gravedad Ya están estos Ah ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¿No hay otro? No, ¿eh? Uno Qué raro, pero bueno Está bien, no me quejo Es para allá Con R2 Nos estabilizamos Vale Vámonos Bueno, nada más uno Ahí está, está Ah, entonces aquí todavía Aquí es zona de gravedad cero Por eso está eso Ah, ok, yo dije, bueno, a lo mejor fallo del juego Pero no Nada más lo que nos quita es lo del vacío Sí, de hecho aquí ya no podemos subir Eh, a ver, espera Espera, 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 espera Saliendo del vacío Y aterrizamos Lo malo es que Lo malo es que En el vacío No se escuchan ellos Bueno, es difícil En teoría Oxígeno Bien, perfecto Nos da Nos da más chance de Investigar Si es que Hay algo Por acá Aunque Aunque Lo dudo Lo dudo Que haya algo Por aquí arriba Nada No Bien Bien Por este tipo de cosas Pues sí Merece la pena Bastante El Mejorar el oxígeno Ah, el Ishimura Vale, vámonos Ya creo que No hay nada que ver aquí Y aquí nos va Nos mandó A otra parte Y aquí todavía Todavía es Gravedad cero Ah, es la misma No tengo otra Otra energía No tengo Las chiquitas Oh, esto es un elevador ¿No? Una entrada de elevador Dios En cuanto hay salida del refugio del capitán Jen, esa Esa cosa Casi me pilla ¿Estás bien? Lo he encerrado en una cápsula de escape dañada ¿Cómo ruge? Esto es una puta locura Deprisa, Isaac Vale, vale, vale Sí, ya sé dónde estás Saliendo de gravedad Jero Bien, ya estamos Normal Esquemáticas Ronda de pulsos Trae la esquemática De la tienda De los artículos Para la compra No me suena El El nombre A ver Ahorita vemos Qué es No me suena ¡Suscríbete! Me cuestan, me cuestan un poco estos que tienen cola No sé por qué me cuestan Pero en fin Aquí nada, ah sí, aquí hay algo Perfecto Una energía grande Y tenemos nada más, si no me equivoco Una y una, sí Vale Hay que Quitar esto Oh, ya sé dónde estamos, regresamos, sí Al principio, ok Sí, vamos por acá Órale, qué bien Ese elevador era el regreso Almacén, sí, almacén, a ver A ver qué es lo que encontramos Un arma, es un arma creo, pero Ah no, es ronda de impulsos, la munición Bueno, ya podemos comprarla Esquemáticas enviadas, el artículo ya está disponible para la compra Tenemos seis mil, eh, y esto lo podemos vender No estamos para nada, no estamos para nada sobrados de cosas En esa dificultad, pues, no Ok, vamos por la segunda parte Pero primero vamos a grabar Espero que ahorita, adelantito, encontremos lo que es Eh Encontremos Para estabilizar Energía Digo, trataré de guardar lo más que pueda Lo más que pueda esta Este estabilizador Pero ya veremos a ver cuánto podemos aguantar Una puerta Ay, bravo Bien, gracias No se mueven tan lento, eh Si todavía se llegan a mover medio rápido Uf, lo hizo Kaquita Laboratorio principal Vamos a ver cómo nos va aquí Empalar y arrojar Toma los objetos sueltos con kinesis Ah, en final no es para empalarlos Kinesis y empalar, lanzar Ajá Eh, como, ah, como este Y los podemos empalar, bien Ok, hay que tener en cuenta estas, estas lanzas Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada Vete, 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 vete No me fijé, me mataron No me fijé Bueno, primera muerte Ya habíamos durado bastante sin morir Está bien Vale, vamos acá No sé, voy a igual A dejarlo esto Las muertes Uy, casi me aplasta Si son muy largas En lo que llego a donde me mataron Bueno, si lo edito Pero si no, así lo dejo Y ganamos un trofeo Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada Guau, qué buena Ah, va a decir ¡Uf! ¡Qué buena! ¿Puedo agarrarla otra vez? Uy, no, ya no la puedo agarrar Pensé que sí Estuvo buenísima esa, ¿eh? Cómo lo empaló Cómo lo clavamos Todavía hay, ¿eh? Al parecer creo que es abajo Pero primero quiero ver aquí arriba Si encontramos cosas ¡Uf! Sabía que esta zona me iba a costar un poco Y bueno, sí Lo pagamos Con una muerte ¿Qué dice? En cuarentena Uy, ¿esto? Wow Ahorita vemos Ahorita que lleguemos ahí Vemos qué es ¿No hay otra? ¿Otra de estas varas? Ah, este Bien, perfecto Vamos a hacer algo A llevarlas ahí abajo ¡Venga, vengan, vengan! Oh, qué buena Falta otro Falta otro Aquí Oh, sí Oh, sí Cuarentena levantada Aquí sí sirve mucho eso del empalamiento Aquí nos podemos romper En el original Estos sí los podemos romper Aquí no Aquí sí sirve mucho el empalamiento Mucho Desaparecen Sí, ¿no? Sí, desaparecen, creo Uf, cositas, cositas Y aquí Bien No podemos Créditos, bien Ah, qué buena Buenísima Muy buena Muestra de tejido Necesario Muestra de tejido Ya podemos también agarrar estas bien Y lanzárselas Para no empalarlos Pero con eso me imagino Que les cortamos extremidades Audio Registro quirúrgico Doctor Charles Mercer Copia para mi terminal de seguridad He convencido a Jurgens Para que me enseñe el vídeo de la colonia Es Extraordinario Lo que llevo buscando toda la vida Delante de mis ojos Los mineros Esta transformación Desafían a la muerte Caen se pasa de precavido Estos necromorfos Como él los ha denominado Han hecho vacilar su fe Qué extraño La mía no ha hecho más que crecer Con o sin caen Tengo que estudiar A una de estas criaturas O a lo más parecido que encuentre El paciente de Brennan Por ejemplo Los necromorfos Primera vez que les dicen ya así Y conocemos que se llaman así Necromorfos Acá hay otra para empalar Bien ¿No? Me pareció Buenísima A este lo empalamos con una de las De estas garras de ellos Estos picos Bueno pues a aparecer aquí afuera Mira aquí podemos también Otro Según yo Pues ya Aquí afuera ya no hay nada Vamos a Es allá adentro A ver vamos por acá primero Descubrimiento de la efigie Y registro personal Doctor Cain Director científico Observaciones sobre la efigie Los registros de video De la colonia Son de mala calidad Pero vi lo suficiente Para confirmar El descubrimiento El artefacto parece ser Una efigie genuina La primera que se encuentra Desde la fundación De la uniología Debemos embarcarla A bordo A la primera oportunidad Para comenzar un estudio Adecuado No puedo imaginar El potencial De semejante hallazgo La efigie negra Ofreció Revelaciones Más allá de nuestros sueños Más locos Y eso Sin los beneficios De la tecnología De análisis Actuales Esta nueva efigie ¿Qué secretos podría tener? ¿Qué maravillas podría ofrecer A la humanidad? ¿A la iglesia? ¿De una uniología? ¿Sin que Erdog Este cerca Para confiscarlo primero? Este efigie Podría Fregonar El amanecer De una nueva era Y haré mi parte Para ver Que esa era suceda Quizás sea El destino En el momento Más oscuro de mi vida La iglesia Y sus enseñanzas Me consolaron Me salvaron Y ahora estoy aquí En el lugar Y en el momento Indicados Para servir A toda la humanidad Devolverles Las bendiciones Amelia Si tan solo Pudieras estar Aquí ahora Ok El Dr. Kain Reproducir Si Pero ¿Esto qué es? What the fuck? Ven por Dios santo ¿Qué pasa ahí abajo? Precisamente eso La obra de Dios ¿Cómo puedes decir eso? Todas esas muertes En la colonia La paranoia Las alucinaciones ¿Querías un análisis científico? Causa y efecto Pues todo comenzó Cuando encontraron La efigie ¿De qué te preocupas tanto? La efigie Es divina Es un hecho Mañana Estará a bordo Podrás estudiarme Entonces Tranquilízate ¿Tranquilizarme? Estamos siendo Gente ¿Esa es la transformación Que prometían Las enseñanzas? Somos testigos De un nuevo comienzo Terrence Para la uniología Para la humanidad Nuestra fe Está siendo puesta a prueba Todo está A punto de cambiar Por eso me preocupo Parar grabación Archivar entrada ¿Grabó su conversación Con el capitán? Órale Qué rudo Y esto Se mueve Se mueve por No bueno Por la misma Acción Que en el En el original Y aquí está Todo La efigie De hecho Hasta aparecen Varias O sea Me imagino Que es la misma O Bueno Igual hasta Pueden ser Más bien diferentes Efigies Porque Se ha visto Dijeron De la efigie Negra Y esta nueva Efigie Ya son dos Y los símbolos Ok ¿Qué otro cuarto había Para explorar? Esos serán Los de atrás Este ¿No? Nicole Soy yo Ah Este es su Su Oficina Órale Bien Gracias No hay un rastro Un registro O algo De ella Registro De audio Registro personal De la doctora Nicole Brennan Gracias a la medicación Y a la terapia Con gravedad cero El paciente Harris muestra mejoría De seguir así Podría haber esperanza Para los que están En la AV7 Sin embargo El doctor Mercer No deja de interferir Afirma que los delirios De Harris Tienen relevancia religiosa Si tengo que quejarme Lo haré No perderé a mi paciente Por esas chorradas De la uniología No otra vez No No de nuevo Rastreando señal Del DRI Doctora Nicole Brennan Ubicación del DRI Indeterminada Rastreo manual Del DRI Disponible Misión secundaria Investiga la sala De emergencias La señal Objetivo principal A ver Este No es Métodos científicos Esta es la principal Y misión secundaria Buscando a fondo Métodos científicos Nicole Ella es mi todo Y está perdida En algún lugar A bordo Tengo que encontrarla Y sacarnos De este infierno A los dos Investiga la sala De emergencias No puedo llegar A la sala de emergencias Hasta que destruya La barricada Ah ok Una vez destruyéndola Vamos a ir ahí También Ok vale Si es igual que esta Que dice No puedo llegar A la morgue Hasta encontrar Como atravesar La barricada Ok Ubicación de enfermería Nicole estaba trabajando En la sala de emergencias De Lishimura Si vuelvo Sobre Sus pasos Quizá pueda descubrir Que le pasó Ok Perfecto Que bueno Hay que descubrir Pues su Señal De vida Que Que Encontremos Y esto Transcripción Anonimizada Anonimizada Registro de pacientes Doctora Brennan Directora de medicina Sesión de consejería 3 Transcripción Para el paciente Nombre ocultado Doctora Brennan Bien Bien dictado Eh Activado No pondré Tu nombre En la transcripción Gracias Es tan difícil Recordar Que es real Doctora Brennan Tu mentor De la iglesia Volvió a hablar contigo Eh Jane Doe Es como su alias Me imagino Sabe que mi novia Y yo Nos queremos ir Puedo sentirlo Nuestro último Seminario Trataba Sobre Herejes Como Cada Unilogista Que se va Es enemigo De la humanidad Doctora Brennan La neurología Es lo suficientemente Grande Como Para cuidarse Sola Se trata De lo que Es adecuado Para ti Pero ten cuidado La iglesia Hace estos trucos Cuando se sienten Amenazada También tienen Neuro Neuro Y atrás Aunque te vayas Ellos intentarán Doctora Brennan Lo sé yo ¿Pasó algo? La doctora Tuve una paciente Que lo intenté Y su hijo Intentó Tanto Pero ella Luego Yo lucharé Por ti Con todo lo que tengo Pero nunca subestimes Lo fuerte Que puede ser El llamado De la iglesia Lo trataba de curar Lo trataba de curar Bueno es que Nicole Era otra onda Completamente Bueno pues ya Nada más Queda Ir aquí Aquí hay más Cositas Esquema del paquete De éstasis Ah perfecto Ya podemos comprarlo Plasma Plasma Y rifle de impulso Así que tengo No No lo tengo cargado Ahora sí Vale Y pues creo que ya Tengo nodos Tengo nodos Tengo nodos Pues creo que ya Y listo Vamos Ah Vamos a guardar Pero Si lo vi Si te vi Era una lucecita Verde Y dije Es algo Pero pensé Que era energía Pero no Pero no era En créditos Pero perfecto Está bien No importa Vamos acá Aceptar Y listo Y listo gente Vamos a dejar Este tercer capítulo Aquí Ya con una pista Sobre Nicole Algo Nuevo Que bueno Una vez destruida Esta barricada Podemos Desviarnos Tal vez Un poco De nuestro objetivo Principal Y descubrir Que pasó Con Nicole Cosas Que obviamente En el 1 No pasa Aquí Bueno Vamos a ir Siguiendo sus pistas A ver Que tan diferente Es el final De Nicole Los que han jugado Bueno Ya saben Que le pasa Y bueno Aquí veremos Si es El mismo destino O Uno diferente Esto ya lo descubriremos Poco a poco En este increíble remake De The Space Yo muy contento De verdad Por estar aquí Trayendo este juegazo Aquí al canal Espero Me acompañen En el siguiente Y los siguientes capítulos De verdad Muchísimas gracias Como siempre Like si les gustó Mis likes Si no Cualquier cosita Ya saben Aquí abajo En la caja De comentarios Yo los veo En el capítulo 4 De este increíble Sin más Me despido Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Y hasta entonces Bye bye